Cuando escucha que dos o tres personas han sido detenidas por narcotráfico en un bus o que hubo una riña por resillas anteriores, es probable que se trate de apenas un par de integrantes de alguna banda, clan familiar o grupo mafioso, pero que simplemente son procesados por los hechos aislados de manera individual. De ahí la importancia de la Mesa Regional contra el Tráfico y el Crimen Organizado, que agrupa al Gobierno, al Ministerio Público, la PDI y Carabineros. Tras un convenio suscrito el año pasado en dos barrios de Portomont y dos de Osorno, se realiza una investigación más amplia para determinar el accionar de posibles bandas. O sea, la pregunta fue, ¿se trata de mafias organizadas para delinquir? Suele ocurrir que en algunos barrios existen algunas organizaciones de tipo criminales que justamente con este trabajo coordinado se quiere disminuir o se quiere eliminar. Y eso hoy día nos entregaba buenas noticias en términos de procedimiento, con detención, incautaciones de droga, de artículos y de dinero. ¿O sea, la respuesta sí? Sí. Las cuatro poblaciones de Osorno y Portomont donde se investiga el crimen organizado no han sido individualizadas públicamente para no afectar las investigaciones que se están realizando. Hay planes familiares, hay agrupaciones, hay redes de tráfico también y ¿por qué no lo decirlo con un tipo de organización? Entonces, en base a todo este excedente y cruce de información que se está trabajando, se está pudiendo establecer en forma clara y fehaciente, ¿cierto? Los vínculos y las posibles redes que se puedan crear en este tipo de delitos. ¿Más individualmente integrados por chilenos o extranjeros también? Hasta el momento tenemos chilenos, pero no se descarta también los vínculos de personas extranjeras que están llegando acá a la ciudad de Portomont. Aunque ya se han logrado algunas detenciones, una complicación al indagar estos grupos es que se trata de organizaciones reducidas que generan sus filtros, por lo que las investigaciones pueden demorar desde un mes hasta un año, utilizando diversas técnicas y procedimientos por contra lo que cree mucha gente. No es el gobierno, ni los parlamentarios, ni los policías, ni los fiscales quienes condenan a los delincuentes, sino las pruebas que sean presentadas delante de los jueces.